Música Allá va y estaba y estaba un roto la llanto Con el sombrerito el ojo Allá va y las hilas y las hachas colgando Allá va y al medio, al medio de la Alameda Allá va y en un carro a la Alameda Llego a la fonda A mirarle a la niña, caramba, la pierna gorda Y en un carro a la Alameda, caramba, llego a la fonda Y la pierna gorda sin una pita Y la vela en la oreja, caramba, pasa, barquita Ese roto te queda en busca, mujer Ay, caramba, 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 caramba Ay, caramba, 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 caramba ¡Vamos! ¡Vamos! 5 de los précellos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!